Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un video más de Los Aromas de la Catrina. Muchas gracias por acompañarme, de verdad estoy muy muy agradecida con todos ustedes porque la verdad es que el canal ha estado creciendo mucho y eso a mí me hace muy feliz y me incentiva para poder seguir trayéndoles estos videitos que a mí también me encanta venir con ustedes y compartirlos y todo esto. Si no me conocen, mi nombre es Karina, esto es Los Aromas de la Catrina y el día de hoy les traigo unos perfumes muy lindos, ahora van a ser de caballeros, chicas y chicos. Frayche estuvo sacando también estrenos de caballeros y pues para que vean que no se olviden pues vamos a reseñarlos por aquí, así que acompáñenme, comenzamos. Comentaba, Frayche estuvo sacando también perfumes nuevos de caballero y la verdad es que están muy lindos, muy versátiles, hay algunos muy frescos, otros un poquito más afrutados, avainillados, están muy muy buenos. Así que vamos a comenzar con el primero, este es de Calvin Klein, es una amaderada aromática, todas son del 2021, están muy muy recientes y este es Defy o Defy en español, ya les había dicho que es de Calvin Klein y este está muy muy linda, trae por ahí una lavanda, la verdad muy muy rica, es un perfume fresco, este a mí se me hace juvenil, se me hace para el día a día, para que lo ocupes para irte a trabajar, en días calurosos yo creo que está perfecta, pero se me hace como un caballito de batalla, o sea como que es muy 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 este versátil, en cualquier momento la posición a lo mejor no es muy muy nocturna, pero es un muy muy buen perfume que en la salida trae bergamota que ya les había comentado y aparte lavanda, si se siente muy cítrica en un principio, pero la lavanda la hace de verdad muy 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 linda, me gustó, me gustó mucho, no estaba complicada, trae vetiver y trae ambar, no trae mucho más, el vetiver se le siente también por ahí, le da un trasfondito un poquito terrozón, no mucho, pero pues por ahí está, un poquitito más este, la hace un poquitito más cítrica también, no la siento muy ambarada, no de momento, no sé si en el secado vaya secando un poquito más el ámbar y se siente un poquito más profunda, pero la verdad es que se siente, se siente muy ligera, es una loción, un perfume ligero que yo creo que se puede usar a partir de los 16 años, yo se la regalaría a un jovencito de 16 años hacia arriba sin problema, es muy linda, y pues si tienen oportunidad, chéquenla, está buena, es un perfumito muy ligero de caballero y muy versátil, entonces pues vale mucho la pena conocerla, vámonos con otro que yo no le traía como que mucha fe ahí a la botellita que es como un robotito, este es de Paco Rabanne también, este, y este es Phantom, bueno no tan bien, la otra fue de Calvin Klein, pero bueno. Uy, está rica, que creen que trae una nota ahí de fruto de la pasión, de maracuyá, que no la trae declarada, no la declara fragántica, no sé qué es lo que está pasando con fragántica, de repente no está declarando todas las notas, este, trae también manzana, se le siente baja, yo la siento muy baja, siento, en el secado se le siente también mucho esta fruta de la pasión, y la hace diferente, como que yo no me había tocado percibir perfumes de caballero, este, con, tan afrutadas, y este es un afrutado muy rico. En la salida trae lavanda, trae entusiasmo de limón, y trae limón de almafi, está cítrica, y ese cítrico se conjuga perfecto con, con esa, con ese fruto de la pasión, muy, muy linda, también trae, eh, lavanda, en el corazón, más lavanda, y la hace muy diferente, la hace muy linda, trae, este, manzana, humo, notas terrosas, y pachuli. El pachuli yo lo siento bajo, gracias a Dios, no se me hace un, un, un perfume muy, muy invasivo de caballero, se me hace también un perfume alegre, este, como, yo creo que también está versátil, para cualquier época del año se puede usar, y, este, no está nada intrusiva, y está diferente. En la base trae vainilla, lavanda, y vetiver. No es el súper perfume de caballero, pero es un perfume bueno, bonito, que también lo puede usar un chico, a lo mejor a partir de los 16 años, también no le veo ningún problema. Está muy linda, y pues, ya saben, si quieren regalarla, o comprársela para ustedes, este, ya sé, hay, hay chicas que les gustan usar también las fragancias de caballero, esta, no le veo ningún problema, está muy linda. Este, chéquenla, la verdad me gustó mucho, y, pues, la trae fraché también aquí para nosotros, y es muy reciente, también es del 2021. Y vámonos con otra, este sí se me hace un poquitito como más seria. Este es, este, Invictus Victory, de Paco Rabanne, es un ámbar del 2021, y, esta me gustó, porque está muy, está muy dulcecita. Luego, luego, se le empieza a sentir la vainilla y el haba tonka que la trae. La trae en la base, pero se le siente desde un principio. Trae también pimienta rosa y lima ácida. Se le siente también ahí por ahí un cítrico bajo, ligero, no, no tan tan potente, pero por ahí está. La pimienta rosa se le siente ahí el picor, de hecho, también picó la nariz. Este, y está muy buena. La verdad es que también se me hace versátil, pero sí se me hace como un poquitito más madura, como para gente arriba de los 30 años. Se me hace un poquito más nocturna, más para otoño-invierno. No, no, no creo que sea un, un perfume de caballero que lo disfruten mucho en una época de mucho calor. Yo creo, pero bueno, pues, cada quien. También, y este, en la base trae vainilla, haba tonka que ya les había comentado, y trae también este ámbar, que pues con eso ya le cerramos más el dulzor a este, esta fragancia. Y está muy linda, ¿eh? Yo, yo estaba como más acostumbrada a que las otras eran como más cítricas y eso, y como que no me llamó mucho la atención, pero esta me gustó, me gustó mucho. Y pues, chéquenla también, a ver qué les parece, y ahí me cuentan. Y vámonos con la última, que esta es de Carolina Herrera. También este, es del 2021, y este es Bad Boy Le Perfume. Y está un poquitito, está diferente. Trae por ahí una, una, una salida de nota de, de, de cannabis. Y normalmente yo no percibo este tipo de notas en los perfumes, porque hay varios que así lo manejan, lo marcan. Y no se las percibo, pero aquí sí, aquí sí se lo percibo luego, luego. Trae también por ahí toronja, y se le siente, se conjuga perfectamente y muy lindo con esta hojita verde. Y este, trae, en el corazón trae pimienta negra, trae geranio, casi no le siento las flores aquí a este perfume. Yo la siento mucho más verde, cítrica, este, un poquitito especiada. Y este, trae cuero y trae vetiver. El vetiver, pues tampoco, digo, el cuero no se lo siento mucho. A lo mejor en el secado, no sé qué tanto, pero, pero este, ojalá se le sienta más, porque sí creo que le daría todo, todo el giro al perfume. Sería cuestión de usarlo más o de checarlo a alguien que lo use ya en el secado, pues ver qué tal. Es un buen perfume. Este, también se me hace un perfume maduro. A mí no se me hace para gente, no se me hace que sea muy, muy juvenil. Este, incluso para salir de antro está muy buena, me parece. Este, para salir a una cena. Este, no sé, a lo mejor, no sé, en el cine yo creo que sí se me hace un poquito intrusiva. Pero está buena. Digo, chéquenla y, pues, a ver qué tal les parece. A mí me gustaron todas las que les traje. Casi no reseño de caballero, porque de repente me costaba trabajo conectar con las notas. Este, se me hacían como que muy, muy fuertes y me costaba un poquito de trabajo. Pero ahorita no, la verdad es que me he estado familiarizando mucho y eso me da mucho gusto. Porque quiere decir que, pues, estoy creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿me gustó el video? Pues ya saben. Regálenme sus pulgares arriba. Denle click a la campanita para que les lleguen más rápidos mis notificaciones. Y me encuentras como Los Aromas de la Catrina, tanto en Instagram como en Facebook. Y, pues, por aquí estaremos con estos videítos. Coméntenme si ya las conocen, si ya las compraron, si ya las regalaron y si les gustaron. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.